La aplicación de salvaguardias cambiarias para Colombia y Perú y su vigencia fue parte de los temas discutidos en el encuentro. Se estima que, a más tardar, el próximo 27 de febrero, éstas dejen de tener vigencia. Con el objetivo de evitar un escenario que sea negativo para las dos partes, que es un escenario de guerra comercial. No tenemos absolutamente ningún interés en afectar al aparato productivo ecuatoriano, encareciendo los insumos, las materias primas de manera particular. Entonces, hay una parte sustancial de ese universo que ya está con cero arancel. Y con ello, eliminar el arancel vigente para 977 subpartidas correspondiente a materias primas y bienes de capital que Ecuador demanda de Colombia. En términos de comercio, representan alrededor del 50% de las importaciones de origen colombiano. Y esto se va a aplicar tanto para las importaciones de Colombia como para las importaciones del Perú. Sin embargo, no se descarta aplicar otras medidas que permitan proteger la industria nacional, incluso a otros países por fuera del contexto de la comunidad andina. Similares a la salvaguardia por tipo de cambio o la salvaguardia cambiaria, para mantener esa protección debido a la devaluación que no solo la están generando Colombia y Perú, pero muchos otros países como los países del Mercosur, muchos países centroamericanos, Chile, entre otros. Adicionalmente, en la cita, los ministros de los Frentes Económico y de la Producción presentaron propuestas que apuntan al fomento de las exportaciones, generación de divisas e inversiones. Vamos a ingresar con un sistema de drawback que ya se lo utiliza en varios otros países del mundo, de modo que podemos fomentar fuertemente las exportaciones. Y no solo con el fortalecimiento de productos tradicionales, sino también los no tradicionales. Bueno, de hecho, maíz, hemos bajado ya prácticamente a cero, la importación es totalmente marginal. En frutas, por ejemplo, hay posibilidades de reemplazar. Y le seguirán productos como la soya, algodón y comenzar este año, dijo, con el etanol. Eduardo Córdoba, Ecuador TV